Ordena el aplazamiento de la presente audiencia fijada a los fines de conocer de la acción de amparo interpuesta por los accionarios que ya nosotros le hemos mencionado, ¿verdad? Contra el señor Jorge Luis Salim, el engregado de la Junta del Distrito Municipal de Senoví, a los fines de que estos accionantes pongan en causa a los funcionarios que ya hemos referido. En ningún momento la sentencia habla de exclusión. Muy por el contrario, el señor Jorge Luis está metido hasta la tambora en esto. Él es el responsable fundamental de esto. El abogado Silvestre Abreu, representante legal de los vocales que componen la Junta del Distrito Municipal de Senoví, negó este jueves que el director del distrito, Jorge Luis Saldívar, haya sido excluido del expediente de la acción de amparo a Incoada, ante la negativa de ofrecer documentos que demuestran supuestas irregularidades en la administración de los recursos. De las irregularidades que se denuncian, él es el principal responsable. Si él no tiene nada que ver con eso, que no es responsable. Y nadie puede desvirtuar. Ahora el tribunal va a determinar. Yo quiero en estos momentos que tanto el presidente del Consejo de Vocales como Ramón Arias también haga un aporte importante a esto, porque no podemos permitir la desinformación. Venga de donde venga, no aceptamos eso. La justicia tiene que ser imparcial. Y yo sé que estos son medios de comunicación veraz, que reciben a todo el mundo, pero que nosotros tenemos que venir aquí a decir la verdad como debe de ser. Marino Morán, vocal de la Junta Distrital, manifestó que solo exigen la documentación, pues no se trata de algo personal contra Saldívar. Nosotros hemos venido a dementir que era publicado, verdad, por estos medios, que fue excluido. Eso es falso, de toda falsedad. Eso es para distraer al pueblo. Pero nosotros queremos reiterar, que es lo que más me importa. Nada en contra de Jorgeli. Ahora, que nos permita hacer el trabajo de fiscalización de esa Junta Distrital de Senovil para lo que nosotros fuimos electos, que nos entregue las documentaciones que le estamos solicitando para que ahí mismo automáticamente o se condena o se descarga él mismo. Si no hay irregularidades en la Junta, ¿por qué no entregarlo si eso es de ley? La ley nos faculta a nosotros, nosotros somos la parte normativa de ese ayuntamiento. ¿Por qué tanto pataleo para entregar las informaciones? Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.